¡Hola, hola gemitas! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en esta gran sala donde se viene a bailar, que nunca sé cómo se llama bien en realidad. Y quiero contarles y mostrarles un nuevo video que Avatar World, en su canal oficial de YouTube, nos ha compartido. Que va a estar llegando muy prontito una nueva actualización donde vamos a poder ganar objetos y, lo más importante, ropa gratis. ¡Sí! Esto es algo de no creer, así que a continuación vamos a estar viendo un pequeño videíto que ellos nos han compartido. Así que vamos al canal de Avatar World. Ok, gemitas, acá estamos por ver el video spoiler de la nueva actualización que está por llegar a Avatar World. Y esto se titula, sé quien quiera hacer trailer en mayúscula, que significa spoilers o novedades, y nuevas características, chicos, que van a estar llegando a Avatar World. Vamos a verlo primeramente y luego lo vamos a estar analizando. ¡Suscríbete! 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 Música Esto fue increíble, ¿verdad? Ahora vamos a analizar el video para explicarles un poquito mejor de qué trata todo esto que está por venir. Ok, voy a ir pausando para explicarles si escena por escena. Ok, está la gente y aquí en el subte se entera de una publicidad que acaban de ver. ¿Qué significa lo que dice en el cartel? Pues que pronto va a estar llegando una batalla de danza. Y a continuación vamos a seguir viendo porque esta batalla de danza todos se preguntan, ¿pero dónde es? Y sí, ya sabemos dónde es, aquí por supuesto. Entonces, esta niña va a averiguar cómo se concursa, qué es lo que dan de premio. Y estamos viendo que cuando están bailando, pueden observar como que van saliendo como unos rayitos dorados que se van yendo para ahí arriba. Ahora vamos a averiguar qué significan estos rayitos dorados. Esto quiere decir que cada vez que nosotros estemos bailando, ¿sí? Bueno, la niña está discutiendo qué quiere decir, qué quiere bailar, bla, 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 se quiere probar. Y al parecer va a haber nuevo personaje. Y chicos, ahí acaban de ver que tenemos que bailar para ir ganando experiencias, ¿sí? Que son esos rayitos dorados que cuando vayamos bailando, pues vamos a ir llenando, en este caso, esta barrita, en donde luego cuando lo llenamos, podemos reclamar este premiazo que es este conjunto de hip hop. ¡Increíble! Aquí nos dan un ejemplo. Para esta ropa, tenemos que llenarlo con 15 rayitos dorados. Y una vez que tengamos los 15 rayitos, vamos a reclamar el premio, por supuesto. Y luego, chicos, también miren, objetos. Podemos llegar a reclamar un objeto. Esto es increíble. Que obviamente, para reclamar este objeto, tenemos que ir a bailar aquí, que sería en la escuela de ballet. ¿Ven? Nosotros tenemos que venir hasta acá. Y bueno, en este caso, tendríamos que estar haciendo lo que está haciendo esta niña. Ejercicio con esta barra, que no sé cómo se llama esta barra de estiramiento, de enlongación, de preparación. No sé cómo se llama. Pero luego vamos a tener que estar haciendo esta misión, porque son como misiones que tenemos que ir haciendo para luego ganar, pues, los premios. Que en este caso sería, como podemos observar aquí, barra de flexibilidad, creo que se llama, no lo sé. Así que para reclamar esto, vamos a necesitar 30 rayitos dorados. Y luego por acá arriba, podemos observar que van cambiando como, vamos a decirle, de niveles. Sí, este sería el nivel 2 y hay nuevas recompensas luego para ir reclamando. Por ejemplo, para reclamar estas recompensas, pues, ya saben, tenemos que hacer unas mini misiones, ¿verdad? Sigamos con el videito para analizarlo. Miren qué bonito. Y bueno, acá van a reclamar el regalo que ya cumplieron, ¿verdad? Increíble. Y miren esto. Gemitas. Hay una nueva apariencia o un nuevo personaje que este sería, yo creo que este sería el outfit final para reclamar. Que es este, chicos, por supuesto. Increíble, ¿verdad? Y bueno, chicos, con el permiso de ustedes, yo me voy a ir preparando, chicos, para comenzar a practicar. Ah, mejor me voy a poner esta gorrita. Ahí está, me gusta más. Voy a tomar un poquito de agua para hidratarme. Gemitas. Ahí está. Siempre tomen agüita, ¿ok? Y ahora le voy a decir a la DJ que ponga mi música favorita. Por favor, DJ, toma. Oh, sí, claro. Increíble. Y ahora, Gemitas, vamos todos a bailar. Bueno, en mi caso, voy a practicar. Vamos, DJ, empieza a tocar. Ah, se recopaba la DJ. A ver, ¿cuál haré primero? Creo que este. Sí, me sale bastante bien. Vamos a probar con el segundo. Ay, ese es muy gracioso, me encanta. Ey, vos, ¿por qué no estás bailando? ¿Quién, yo? Sí, claro. Vos, dale, empezá a practicar porque muy pronto va a estar esta competencia de batalla de baile. Dale, ánimo, vamos. Ay, debo darme prisa. Sí, eso es. Y vos, Gemita, ¿ya estás listo o lista para bailar? Vamos, date prisa, que pronto empieza esta competencia de baile. Doate. Leo, ab선. No, doate. Lo Invest. No, doate. No, doate. No, doate. Y yo, como lo hice. Solo, pode, o estás listo o�도 faithful. No, doate. No, doate. No, doate. No, doate. No, doate.